hola gente y bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar cómo hacer cargadores de baterías con fuentes de compu y algunos trucos más siempre con fuentes de este tipo switching a esto del cargador me lo habían pedido muchísimas veces pero no se pierdan los demás trucos porque también pueden servirles muy bien no se vayan que ya empezamos con el vídeo un día fui al desguace de mi amigo durán y en el patio había una montaña con 60 fuentes de computadoras de verdad no no les estoy macaneando eran 60 negro cuánto pedí por esta fuente no llévatelas dice porque no tienen nada solo un poco de cable un poco de cobre y nada más bueno se imaginan no cómo hago para entrar a mi casa 5 bolsa con las 60 fuentes bueno se los cuento al último como consejo para el buen juntamugre porque si no voy al grano con el vídeo empiezan los insoportables con el tema de que el vídeo empieza en el minuto tanto igual esos comentarios tan constructivos que se llevan todos los corazón citos de me encanta estas fuentes tienen varias tensiones más menos 12 más menos 5 y 3,3 voltios probamos esta por ejemplo que funciona recuerden que para poder arrancar esta fuente tenemos que poner en cortocircuito el cable verde con cualquiera de color negro yo los corte para que sea más fácil si quieren pueden poner ahí mismo un interruptor así prenden y apagan la fuente para cargar una batería son necesarios unos 13,5 a 14 voltios porque si le ponemos así como está con los 12 voltios no se va a cargar al máximo cómo hacer para que la tensión de la fuente llegue a esos valores es muy simple le vamos a hacer una pequeña cirugía vamos a quitar la tapa del gabinete y visualizamos el integrado es este que ven acá en general casi todas las fuentes tienen un integrado tl 494 o un ka 7500 que son básicamente lo mismo y la modificación va a ser la misma para ambos integrados hay algunas otras que tienen un sc 6105 hay que hacer la misma la misma modificación sólo que en la patita 16 bien como precaución deben tener cuidado con estos dos capacitores que ven acá que aunque la fuente esté desconectada igual pueden estar cargados y darnos un buen calambrazo si tocamos así que no meter los garfios en ese sector bien sigamos vamos a distinguir la patita número uno del integrado es ésta bueno ahí vamos a soldar una resistencia de 10 mil ohms marrón negro naranja y a la otra punta la vamos a soldar al punto medio de un potenciómetro que puede ser de 22.000 a 50.000 ohms uno de los extremos del potenciómetro lo vamos a conectar a un cable de color negro cualquiera cortamos uno y soldamos ahí listo ahora vamos a girar el potenciómetro hacia uno de los extremos y le damos tensión si vemos que no arranca el ventilador citó giramos el potenciómetro hacia el otro extremo desenchufamos y volvemos a hacer la misma operación y veremos que ahí sí la fuente va a arrancar y el ventilador va a empezar a girar una vez que hacemos esto ponemos el tester y vamos a regular y vamos a ir girando el potenciómetro hasta los 13,5 voltios algunas fuentes soportan un poquito más 13,8 y hasta 14 voltios pero verán que si ustedes siguen girando el potenciómetro en un momento se va a activar la protección y se va a apagar así que vamos a volver para atrás más o menos le damos hasta los 13,5 y ahí lo dejamos también si quieren pueden desoldar el potenciómetro y la resistencia de 10.000 medir cuánto hay entre entre las puntas con el ómetro y en su lugar poner solamente una resistencia fija de ese valor que nos dio la medición con esta atención ya nos sirve perfectamente para cargar una batería o alimentar un equipo de comunicaciones para usar esta fuente como cargador de baterías en algún equipo o en algún equipo de radio vamos a tener que unir varios cables negros unos 4 o 5 y también unos cuantos cables amarillos también unos 4 o 5 porque si usamos un solo cable la sección del cable ese no va a soportar la cantidad de amperes y se va a calentar así que tenemos que unir varios y eso funcionará perfectamente si medimos las otras salidas veremos que no solamente la de 12 volva a subir con esta modificación también va a subir la de 5 voltios y también la de 3 voltios en la de 3,3 otra forma de hacer el cargador sin modificar ninguna cosa es usar dos fuentes bueno total tengo 60 es muy simple usaremos los más 12 de una y los más 3,3 de la otra los vamos a poner en serie si nos fijamos en las etiquetas que llevan pegada nos dice que los 3,3 voltios tienen una muy buena corriente bueno unimos todos los cables anaranjados que son los de 3,3 de una de las fuentes los unimos a los negros de la otra fuente y tomamos como negativo del cargador los cables negros de la fuente que usamos con los 3,3 voltios y como positivo todos los amarillos de la otra fuente medimos y vamos a ver que vamos a ver que tenemos 15,3 voltios a 12 amperes una hermosa tensión para cargar baterías de esta misma forma también podemos tener una fuente partida de más menos 12 voltios haciendo lo mismo si bien con una sola fuente tenemos esas dos tensiones no podemos usarla en un equipo de potencia porque los menos 12 voltios siempre son de baja corriente fíjense en la etiqueta como ven acá 0,5 amperes comparado con los más 12 voltios que tienen 12 amperes así que debemos usar dos fuentes y hacemos lo mismo que hicimos antes es muy simple combinar dos fuentes además estas fuentes son muy interesantes muy alta corriente con muy bajo peso y tamaño antes una fuente de 300 watts pesaba muchísimo por los transformadores aunque sí es cierto que son bastante ruidosas y pueden interferir sensores y meter ruido en los receptores de comunicaciones bueno espero que les haya gustado el programa se agradece el like y compartir si no estás suscrito ahí está la flechita poder picar y después la campanita para recibir la notificación cuando subo nuevo material también si quieres puedes colaborar con el canal picando donde dice unirse y me mandas un mensaje a mi cuenta de face para que te agregue un grupo de whatsapp de los miembros VIP vamos ahora con la trivia la semana pasada había que adivinar para qué servía esta especie de llavero bueno los primeros en acertar fueron roberto iglesias y francisco josé rodríguez y el primer comentario de nuevo de carlos bol tutoriales les mando un muy muy afectuoso saludo para los tres y muchísimas gracias por participar estaba difícil esta trivia era un aparato que sirve para abrir los cd y los dvd acá pueden ver cómo es en el interior bueno si la trivia pasada estaba difícil esta de hoy está peor esta es una colaboración de ariel mantovani la van a sufrir acá les aseguro bueno ahora les cuento el truco de cómo sobrevivía el ingreso de cinco bolsas con 60 fuentes de pc a mi casa seguro los indeseables de los comentarios constructivos ya se fueron antes que nada pónganse los auriculares así la jefa no escucha el truco para entrar cosas como esta por ejemplo es así primero hay que entrar los pertrechos en un horario que la patrona no esté por ejemplo cuando se fue a la peluquería o salió bueno ahí elegimos ese horario y vamos a colocar todos los todos los bultos en un lugar estratégico que se frecuente poco en la casa por ejemplo en un lavadero en algún galpón citó donde reina el desorden donde siempre esté medio despelotado así va a transcurrir un tiempo que van a pasar desapercibido hasta que en un momento arde troya y se viene a la carga que esto de ese quilombo de bolsas que hay en el galpón citó que esas bolsas que están ahí no te hagas el estúpido bueno saben decir otro término más peyorativo algo de no te hagas el bolú bueno algo así a eso pero siempre estuvo ahí no lo habías visto hace como un año que están ahí son unas cosas que traje para arreglar el lavarropas cuando se rompa el lavarropa es algo sagrado para la mujer el orden de prioridad es los hijos después sigue el lavarropa automático el microondas etcétera 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 y vos no te preocupes estás como en el vigésimo cuarto después del canario bueno dicho esto las aguas se empiezan a calmar enseguida y bueno como para quedar mejor le decís en este fin de semana si querés acomodo un poco eso y listo no lo cuenten a esto por favor porque si se avivan estamos en el horno espero que no se me enojen las chicas por la humorada ya saben sin ustedes no somos nada chicas gracias por ver el vídeo y hasta la semana que viene dios mediante